Si champañar tu corazón es cercano al escuchar Atentos a los signos de hoy, tu latido nos marca el compás El camino del ayer nos inspira a confiar Y encontrar la novedad del futuro que está por llegar Corriendo riesgos de que amar, viviendo el don de la fraternidad Tener motivos de esperanza, un don nuevo realidad En torno a la misma mesa, seremos cómplices de tu misión Soñando de nuevo, compartiendo la vida, un nuevo comienzo Desde el corazón, en torno a la misma mesa, seremos cómplices de tu misión Soñando de nuevo, compartiendo la vida, un nuevo comienzo Desde el corazón, de champañar De champañar Soñando de nuevo, compartiendo la vida, un nuevo comienzo Soñando de nuevo, compartiendo la vida, un nuevo comienzo Soñando de nuevo, compartiendo la vida, un nuevo comienzo Soñando de nuevo, compartiendo la vida, un nuevo comienzo